Manuel, ¿qué siente usted llegar a la casa y llegar a su casa? Porque usted tiene el negocio de la venda de... Vende la fritada con mote, con chicharrón, cevichochos, colada morada, dulce de higo, jugos naturales. Usted vende la mejor fritada de Puerto Viejo, la fritada con mote. Oye, pero yo le veo a usted que está solo. ¿Cómo se siente llegar a la casa y estar solo? O sea, me siento como siempre de sentido. Mal, mal, uno no se puede sentir bien al llegar a la casa. Y usted pasa de 7 a 7 aquí, ¿no? De 8 a 8. Ya, de 8 a 8 y llega a la casa de noche ahí. Cansadísimo. ¿Ya ahí? ¿Y la ñora? No, 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 es que no hay. ¿Y la ñora? Un domingo que usted no trabaja y se va a pasear, ¿cómo hace? No, pues no, no hay eso, entonces no hago nada. Entonces es feo, ¿no? Claro, claro. Ya, pues tú siempre... Pero mediante su programa, sus amistades, pues ahí está. ¿Cómo? Mediante su programa, sus amistades, pues ahí está. Usted trabaja, ¿cuál es el número del teléfono suyo? 099-27-38-153. Usted vende la mejor fritada del Ecuador. La mejor fritada del Ecuador. La fritada con mote. Mote, papa, carne, maduro, tostado, cebolla y tomate. Todo eso vende aquí. Todo eso. La mejor fritada de aquí en Puerto Rico. Sí, así es. Pero, ¿y la señora? Ay, ya. ¿Ah? ¿Qué señora ahora? No, pues es malo estar señora. Ya, pues... ¿Y cómo? ¿Cómo hace usted para... Chúpate. ¿Cómo hace usted para... Los domingos, que no tiene nada que hacer? ¿Usted no sale a pasear? No, ¿cómo no? ¿Salo conmigo? ¿Solo? No, no, conmigo. No es lo mismo salir con su hija, que salir con una pelada. Claro, claro. ¿A su hija no le va a dar un beso? No, no, no. Por eso no le va a dar un abrazo. No, no, no. Entonces, aquí estoy. Ya, pero usted necesita. Bueno, sí, sí, sí. Entonces, ¿cómo hacemos? A ver, le voy a dar... Cualquier mujer que esté interesada aquí en mi pana, aquí tiene su negocio, vea. De allá está la fritada. Ahí está la hija, la hija... ¿Usted no se pone brava si su papá se hace de una mujer? No, no, no. No va a estar brava que esa mujer se viene a coger... Viene a mesa puesta. Así son los hijos. Viene a mesa puesta. Ahí se quiere coger el negocio de mi papá. No, ningún problema. ¿Ah? Ningún problema. ¿Usted lo deja nomás? No. ¿Verdad que está diciendo eso? ¿Verdad que está diciendo? Ahí le vamos a tomar la palabra. Está bien. Bueno, entonces, vamos a... Vamos a... Ahí está el número del teléfono, cualquier mujer. Aquí está mi pana. ¿Cómo que se llama usted? Manuel. ¿Con cuántos años tiene usted, Manuel? Adivine. No, yo no soy brujo. Ya, ya, ya. 64. ¿64? ¿64 está joven todavía? Claro. La vida dura unos 30 años más. Mínimo. Entonces, ya sabe. Ya. Cualquier muchacha... ¿De cómo quiere la mujer? ¿De cuántos años para darle, Manuel? De 50. De 50. Es una cincuentona. Pero que se la vea bien parada. Ah, desde luego. No es una cincuentona aguada. Eso, lógico. Una cincuentona que esté bien parada, no una aguada. ¿Ah? Así que eso. Bueno.